Así piensa, Frédéric Martínez, el Pachá. Así piensa, Frédéric Martínez, el Pachá. Felicitar a Rafael Arias Ramírez, quien fuera exdiputado por el PRM. Asume el ITRAN, gran dirigente, conocedor de esa clase. Rafael Arias, te felicito. Te felicito porque Dios y la vida nos permiten la oportunidad de apoyar. En un momento dado, que esa institución te necesita. Fuiste diputado, conoce esa clase, conoce todas las áreas y tiene los conocimientos y la capacidad, Rafael. Qué bueno tenerte en el ITRAN. Mira, Pachá, Rafael Arias es un conocedor de la intríngulis, de la problemática del transporte nacional. Es un hombre del sector transporte, es un hombre con vasta experiencia y sobre todo un hombre que conoce por dónde se le corta la cola al bacalao. Desde aquí, sé que los sectores de transporte del país, los sindicalistas, los empresarios del transporte, perdón, están muy contentos. Porque han colocado en esa posición a un hombre que conoce la problemática. Desde aquí, cuenta con nosotros. Hay que resaltar que es un técnico, conocedor de todos los aspectos que envuelven la problemática de la movilidad y el transporte en el país. Durante su gestión, como diputado del PRM, fue un propulsor de la ley 63-17 sobre transporte y movilidad. En la campaña pasada electoral se desempeñó como director de transporte a nivel nacional del hoy presidente Luis Abinader. De manera que se trata de un calificado técnico. De manera que se trata de un calificado técnico. Desde aquí, felicitamos y saludamos esa posesión a Rafael Arias Ramírez. Rafael Arias Ramírez. Te saludamos y te felicitamos. Y Emilio Ángeles, yo servidor, hoy hacen este segmento así piensa. Valorando tu trabajo, tu dedicación y tu entrega. Porque en el transcurso de la semana, en nuestro programa que hacemos de 8 a 9, lunes a viernes, tocando fondo en RNN Canal 27, pudimos comentar de gente que entiende que tú tienes un vínculo con los sindicalistas. Este país que muchos fracasados enanos mentales que no aceptan nada y que nunca le ha dado un plato de comida a su madre ni a un amigo y ya están cuestionando tu posición. Nosotros como programas de televisión, como ente social, como dominicanos, que nos duele esa clase. Sacamos la cara por ti, Rafael Arias. Si tú te vas a operar del apéndice, Dios te libre, ¿a quién tú buscas? A un especialista. A un médico, él es un especialista en materia de transporte. Ojalá que cuentes con el apoyo de todos los movimientos del transporte a nivel nacional. De todos los sindicalistas y empresarios del transporte. Desde aquí, vamos a darte seguimiento porque Dios mediante lo vas a hacer bien. Aplausos a Rafael Arias Ramírez, bueno. Lo vas a hacer bien, lo vas a hacer bien. Amén. Así piensa, Frederic Martínez El Pachá. Así piensa, Frederic Martínez El Pachá. Aplausos a Rafael Arias Ramírez.